Así que mejor cree lo que te digo. Si me robas a Ignacio, no te durará mucho. No sé cuánto tardaré en matarlo. ¿Un mes? ¿Un día? No lo sé. Pero lo mato. Este es el dinero en efectivo que me pidió. Muchas gracias, Alvarado. Yo tenía designado este dinero para pagar los sueldos y los empleados del almacén. Siento que esta noche, que es mi noche de suerte, va a ser una mesa de pócar con gente de mucho dinero. No existen las noches de suerte. Mi padre era jugador. No necesito sus consejos, Alvarado. Además, yo no soy su padre. Déjeme regresar a la empresa con este dinero. Tengo que recuperar todo lo que he perdido. Lo tengo que recuperar todo. El que juega por necesidad, pierde por obligación. Usted no se preocupe. Que esta noche va a ser mi noche de suerte, ya se lo dije. Últimamente no he tenido suerte del amor. Bueno, usted es el patrón. No se preocupe, Alvarado. Apenas recupere todo, no jugaré más. Eso decía siempre mi padre. Cuando recupere todo, no jugaré más. ¿Y recuperó su dinero? Se suicidó. Mi nombre es Rosario. Soy la mamá de... Sí, lo sé. La mamá de Toño. Mi marido me contó que fue a verlo al hospital. ¿Puedo pasar? No, no puede. También me contó que se quiere llevar a Toño. Pero usted no puede parecerse así nada más como así. Toño es un niño. No un par de zapatos que olvidó y que ahora viene a buscar. Es mi hijo. Toñito, está bien. Mejor váyase. Estoy en el hotel que está frente al Palacio Municipal. Y no me iré de Ciudad Esperanza hasta no recuperar a mi hijo. No me iré sin él. Me gustó mucho que me fueras a buscar al hospital. También me gustó mucho... Olvídelo. Olvíde lo que dije. Olvide todo. ¿Otra vez ese gesto frío? Margarita, no te entiendo. Mejor. Dime una cosa. ¿A qué virgen le tengo que rezar para que me haga el milagro de que seas mi esposa? A ninguna virgen, señor. Margarita. Le desconciertas muchísimo. Por momentos... Ya tomé mi decisión. Me voy a casar con su hermano. ¿Es verdad eso, Margarita? ¿Te vas a casar conmigo? Sí. Por supuesto que sí. Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. Ya está seco, doña Evangelina. No, no es cierto, Toñito. Hace daño andar con el cabello mojado. Lo tienes que secar muy bien para no enfermarte. Está bien. ¿Te gustaría tener una mamá? Sí, claro. Me gustaría que Margarita fuera mi mamá. Y así Frijolito y yo tendríamos a la misma mamá. No, me refería a otra mamá. A tu mamá, Toñito. Yo no tengo mamá. Sí tienes. Pero se fue. ¿Y si te volviera a buscar? Mi papá me dijo que se fue porque no me quiere. Pero si te volviera a buscar. No, no me quiere. Bueno, imagínate que vuelve. No, no vuelve. Yo no tengo mamá. No sabes la angustia por la que pasé, Margarita. Pensaba cada cosa que... Bueno, pero no hay que hablar de eso, que es un momento muy bonito. Soy muy feliz, Margarita. Aquí vengo con mis sobrinas. Pero mejor se los dices tú, porque a mí no me quieren creer. Papá, mi tía Chantal dice que te vas a casar con Margarita. Eso es verdad, mi amor. Y además soy muy feliz por eso. Vengan las dos y denme un gran abrazo. Le voy a decir a Frijolito. Tú también, Daniela. Ve con Dulce para que hagas las pases con tu nuevo hermanito. Parece que a Daniela no le gustó la noticia. ¿Le gustó? Lo que pasa es que, como hiciste sufrir a su papá, te tiene un poco de desconfianza. Pero dale tiempo. Ya vas a ver que te va a querer como quiso mi hermana. No, no será posible. Yo no soy su mamá. Voy a ser un pisco. Muchas felicidades. Ahora espero que Ignacio recapacite y podamos seguir adelante con la doble boda. ¿Te imaginas, Margarita? Tú y yo entrando en la iglesia. Francisco esperándote a ti. Ignacio esperándome a mí. Solo espero poder concretar mi sueño. ¿Me tienes que ayudar, Francisco? Por supuesto que sí, Chantal. Cuenta con eso. ¿Y tú, Margarita? ¿Me vas a ayudar a cumplir el sueño de ser la esposa de Ignacio? Sí, por supuesto que sí. ¿Hola? Hola. ¿Puedo darte un beso? La abuelita de Frijolito me dijo que no hable con desconocidos en la calle. Eso está muy bien. Pero yo... Si no la conozco, no puedo hablarle. ¿Cómo se llama? Me llamo Rosario. Pero me dicen Chayo. ¿Y yo soy...? ¿Antonio? Pero te dice Antonio. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Es adivina? No, Toño, no soy adivina. Yo soy... Yo soy tu mamá, Toño. ¿Qué? ¿Que soy tu mamá? ¿Soy tu verdadera mamá? ¿Qué? A ver, vengan los dos. Pero Frijolito no se quiere contentar. ¿Y por qué no, Frijolito? Vamos a hacer las paces con Dulce. Ahora vamos a vivir todos juntos y vamos a ser una familia. Sería bueno que... Yo no voy a vivir aquí. Sí, Frijolito. Vamos a vivir aquí todos y vamos a ser una familia. Sí, mi amor. Yo me voy a casar con Francisco. Y los dos viviremos aquí. Yo no. Yo no voy a vivir aquí. Pero si yo voy a vivir aquí... Tienes que vivir conmigo. Yo no. Yo me voy a quedar viviendo con mi abuelita. Tienes que vivir conmigo.